Bienvenidos al primer programa de radio de Yachatas Electress para Gorila Blanco. Hoy tenemos un invitado especial que se los voy a presentar más tardecito. Ahorita estamos escuchando a Pochi, Marambio y Tierra Sur con cinco signos. Giran las galaxias sobre Europa, son los fuegos artificiales, giran guaripolas en el norte, es el circo republicano. Se celebra el quinto centenario del periplo extraordinario. Mientras los sudacas preguntamos, ¿y nosotros qué celebramos? Nuevos rollos, rollos bien gastados en los diarios, en las revistas. Y mi rollo ya se ha bautizado, chauvinismo tercermundista. Chauvinismo tercermundista. Chauvinismo tercermundista. Cinco siglos ya hay que agradecer, por su idioma, por su religión. Suena cómico. Chauvinismo tercermundista. Chauvinismo tercermundista. Gracias por la santa inquisición. Cienco siglos ya hay que agradecer, por su ciencia y civilización. Suena cómico, gracias por la contaminación, cinco siglos que hay que agradecer, por su voluntad de integración. Suena cómico, gracias por la discriminación, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son los fuegos artificiales, tiran guaripolas en el norte, es el circo republicano. Se celebra el quinto centenario de un viaje extraordinario. Y los sudamericanos preguntamos, y nosotros, y nosotros, ¿qué celebramos? Diez podas de oro, amarillo, oro negro, oro blanco. Nuevos rollos, rollos bien gastados, en los diarios, en las revistas. Y mi rollo ya se ha bautizado, chauvinismo, tercer mundista. Y mi rollo ya se ha bautizado, chauvinismo, tercer mundista. Cruzando la línea, seguimos con Pochimarambio y Tierra Sur. ¿Ya se hicieron una idea de quién es la invitada del día de hoy? Decisiono por cansancio, nada más voy a cruzar la línea. Voy a cruzar la línea. Todas las semanas, todas las sesiones, tendremos un invitado, un artista diferente. Que no solamente nos acompañará y le haremos una pequeña entrevista. Sino también nos va a brindar un poco de su talento y de su arte en un set especial. Sino también nos va a brindar un poco de su talento y de su arte en un set especial. Sino también nos va a brindar un poco de su arte en un set especial. Sino también nos va a brindar un poco de su arte en un set especial. Sino también nos va a brindar un poco de su arte en un set especial. Cruzando la línea. Y ya estamos listos para recibir a nuestra primera invitada de este programa. Y hoy tenemos a la querida Raquel Marambio, directamente desde el lago Pariguano. ¿Qué tal? Ya chatita. Nos ha venido a visitar. Nos ha venido a visitar y nos va a contar un poco de ella, de su carrera. Mientras, primero nos va a contar de su proyecto como Rachel. Raquel no solamente es una gran MC, sino tiene varios otros dones y talentos. Cuéntanos un poco de tu arte del hip hop. Yo sé que ahí tienes varios talentillos. Los dones. Sí, ahorita estoy pintando unos murales y unos cuadros con un estilo que he venido trabajando en los últimos años. En donde conecto seres humanos, humanoides, como sombras. Y bueno, en verdad, en vez de contarlo es más bonito cuando lo ven. Pero creo que el concepto que hay ahí se familiariza con esta conexión que se menciona mucho en la música reggae. Y la música que nos gusta compartir y que nos ha conectado a nosotras como dos parihuanas, por decirlo de alguna manera. Así es. Y antes de continuar con la entrevista, quiero mencionar a nuestra marca oficiadora del día de hoy que nos ha enviado unos regalitos, que son los filtros NOMO. Que es para no molestar a tus vecinos, para todos los fumadores. Y en breve los vamos a probar. Así que, ¿qué te parece si antes de continuar con la entrevista, así amenizamos el ambiente y probamos los filtros NOMO? Vamos a probar los filtros. Perfecto cuando no quieres expandir el olor de la maría, que a veces es tan observada. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, cualquier incienso muy oloroso. Mira acá, para que pruebe este filtro, yo voy a usar este aquí. Nos vamos aquí a la mesa de la espiritualidad. Bueno, yo voy a comenzar y luego te voy a dar el pase a ti, hermana. Así que, ahí vamos. ¿Qué tal si, mientras yo amenizo aquí, tú nos hablas un poquito, tú amenizas por allá, con un poquito? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu carrera en el reggae? Porque yo sé que tú tienes una carrera con varios proyectos en el reggae. Bueno, todo comenzó una vez que mi papá me dijo si quería cantar en la banda de Tierra Sur, en su banda. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer los coros. Y fue buenazo porque practiqué un montón con toda la banda ahí de frente en las tocadas. ¿Qué tal, qué tal ese...? No, huélelo. Es increíble. El humo no sale con olor a lo que fumas, sino con olor floral. Es increíble. Por favor, te invito a que lo pruebes. Te cambio de lugar. Yo te voy a poner el micro para que mientras tú te preparas para meterle... Sí, sí, tenemos aquí todas las medidas de protección. Vamos a probar este hit que entra a Herbal y sale floral. ¿Qué tal? Te ayudo, hermana, te ayudo. Gracias a los filtros No Mo, así no molestamos a los vecinos. le faltaron pulmones a mi hermana a ver yo le voy a meter otra vez mientras mi hermana nos cuenta de su carrera en la serie que creo que se ha comido todo el humo se ha quedado muy floral dentro de mi ser bueno y claro lo bueno de contar con esta oportunidad de tocar con la banda de mi familia es que también a veces podía cantar con otras bandas que son amigas que nos conocemos empecé a hacer covers de canciones completas y tuve la oportunidad de cantar con la Renken con los Calypsos con los Philips con Tempered Sour una vez con un montón de bandas y eso fue genial porque es bonito compartir con distintos públicos distintas energías todas de la buena vibra reggae y hasta que finalmente conocí a Chata dentro de este tiempo tocando reggae he tenido otros proyectos como de covers con mi hermano de Soul, Blues, R&B y en el reggae también he estado tocando con el proyecto de reggae lovers con Papo Pupapi y también hemos tocado con banda con Willow y con Telmo perdón con Joaquín con mi primo Joaquín y con Telmo y con Brian en los controles entonces el reggae siempre está por aquí y por allá y ahora con Yachata ya tenemos como un año y medio compartiendo ella como Selectress y yo como MC y la verdad es que que esto de Parihuana Sound es súper cómodo porque nos permite expresarnos como con miles de pistas distintas de reggae y hacer que este mensaje se transforme de distintas formas, cantando, tocando con distintas chicas que tienen esa misma energía que busca en verdad una tranquilidad una calma, una paz que es muy reggae, es muy vibra de reggae así es nuestro proyecto muy Parihuana que tenemos que ya estamos reactivando poco a poco los que nos conocen saben que estábamos en la construcción de un sound system artesanal y se vio un poco truncada en la pandemia pero vamos a quemar la madera vieja y estamos empezando a construir desde cero ahora sí nuestro nuevo sistema de sonido cuéntanos por favor sobre eso me emociono Yachata lo que pasa es que después de todo lo que hemos pasado ¿por qué Yachata dice que vamos a empezar desde cero? bueno, porque nosotras con los tonos profundos de Parihuana Sound System y distintas actividades ahorramos y pudimos comprar una caja usada una caja del scoop la madera ya estaba lista y nosotras íbamos a comprar la bocina nueva para tener nuestro primer scoop pero esta madera está mala vibrosasa pues está podrida esa madera es madera podrida y es madera que fue usada para otro sistema de sonido en Lima que todos sabrán quién es pero nada, vamos a comenzar desde cero con un nuevo sistema de sonido ya compramos las planchas y agárrense agárrense que cuando se activen los eventos al aire libre Parihuana Sound System va a estar en las calles queremos ser unirnos a todos los que se quieran unir y poder seguir compartiendo la música con todos y con todas las medidas de seguridad adecuadas y que se puedan y así vamos hacia adelante bueno al principio que dije un poco apurada de estos seres que se conectan que yo pinto que ya poco a poco van a ir Rewinds Electress poco a poco van a ir entendiendo esta locura pero por ejemplo en esta ocasión en la que tenemos que quemar la caja para empezar desde cero y quemar esa mala vibra contamos con conexiones conexiones artísticas entonces junto a una gente que es pintora que es escultora que yo conozco por este lado de artes visuales vamos a hacer una performance y todas ustedes y todos ustedes pueden ser parte de ello para con mucha música y mucho amor quemar esa caja entonces todo muy pacífico pero ustedes saben que empezar con una energía tan no vamos a ponerle palabras pero ya poco a poco va a salir todo esto yo que sé no, no, no vamos a empezar con buena vibra y de hecho ya empezamos ¿no? ya empezamos hemos conseguido bueno tenemos un amigo al que le vamos a mandar muchos saludos a Moisés nuestro querido amigo Moisés que es arquitecto y tiene una ya les vamos a ir contando poco a poco la cosa es que nos está apoyando con este es sorpresa pues para igualos más o menos poco a poco todo tranqui ¿no? entonces estamos imprimiendo unas planchas para hacer un scoop el primero el verdadero primer scoop así es entonces vamos a comenzar desde cero vamos a comenzar desde cero ya tenemos las planchas vamos a armar nuestro sound system artesanal ya estamos en el camino y nos van a ver pronto en las calles como Yachati Rachel y como Parihuana Sound System y queremos unirnos a todos los sound systems que estén dispuestos a apoyarnos porque la idea es volver ¿no? reactivarnos no nos podemos quedar en nuestras casas ya más tiempo pero eso es otro tema igual siempre con todas las medidas de seguridad siempre con el distanciamiento nuestro spray en alcohol ahí lo tenemos presente así que nada para adelante y bueno para seguir con el programa vamos a regalarles un set ¿estás lista hermana? vamos a regalarles un set que ese va a ser la dinámica en cada programa cada semana cada artista invitado va a venir y después de una pequeña entrevista vamos a compartir con la música y van a meterle su style en las pistas así que ahora vamos a meterle un poco de Yachati Rachel para todos hermana para todos con mucho cariño siempre Yachati Rachel una vez más rockin' say something rockin' rockin' seguimos con nuestro querido Bob para relajar todas estas vibras turbulentas don't worry about a thing cause every little thing is gonna be alright why are we saying don't worry about a thing about a thing about a thing about a thing every little thing gonna be alright gonna be alright rise up this morning rise up this morning rise up this morning smile with the rising sun smile with the rising sun really be first josh Y a chatas electres Expandiendo el mensaje Tres pequeñas pariguanas en esta ocasión Se juntaron juntas para volar y cantar Miles, miles de canciones en los pantanos En las ciudades Todas las formas de manifestación pariguana A B Rosada, A B Rastajara Una migración Una migración Es una migración Una migración Con pariguana lo vas a entender Con pariguana sound Reggae vibes Reggae vibración Reggae con esta canción Reggae vibración Es una migración espiritual Dejo que mi alma Se eleve y entre en calma En un lugar muy reggae 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 Migración pariguana In a Rachel's style Cuánta importancia Tiene la vibración En esta ciudad No lo sé Cuánta importancia Le dan a la vibración En la escuela No lo sé No sé qué le están enseñando A todos los niños De esta ciudad No sé qué les están enseñando Antes que aprender a amar Pariguana sound Te trae este mensaje Reggae Una vibración De paz Una vibración De paz Con pariguana sound En todas las ocasiones En todas las situaciones En que te puedas encontrar Si es más difícil Tienes que buscar Una manera de poder amar Con pariguana sound Tal vez lo puedas recordar Y volver a intentar Rastafari Luchando siempre por la verdad Un camino complicado Pero espiritual De esta forma Reggae Reggae Music Ya verás Y poco a poco Te conectarás Yes Wow Wow En cualquier situación Gente Con pariguana sound Pull up Selectress Pull up 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 Con pariguana sound En cualquier ocasión Pull up Pull up Con la vibra Reggae Todo siempre está bien Si viene el problema Te tienes que relajar A pesar de que toda esa ansiedad No te deje salir De un lugar demasiado turbulento Ayana Es la conexión Ayana La que poco a poco Encontrarás Es una vibración Es una conexión Tengo un movimiento De cada célula Cada molécula Es una vibración Ayana Y en cada ocasión Yo la voy a sentar Pero con mucha calma Aunque todo revuelva mi alma Ay Es Ayana Y con Yachata y Rachel y Larry Reggae Music Conectar Y poco a poco Sabes lo que quise decir Al hablar Oh Conexión Conexión Y tu alma Más allá del cuerpo Con el alma Como lo llames Y esa Más allá De la piel De una forma positiva Y yo me fumo la sativa De una forma positiva Y yo me fumo la sativa Cuña Yachata Es electriz Hoy Y también Tomorrow Hoy Y también Tomorrow Yeah Una conexión En tiempos turbulentos Busca el amor Este tipo de conexión Trascendental Ya sabes De lo que Empezo a hablar Woyoy, empiezo a cantar con esta regga music que me va a dejar Yeah, woyoy, yeah Te be te pe te be, te be ta 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 y te be te pe ta Lima pero woyoy, woyoy, woyoy Con la mejor intención woyoy En tiempos turbulentos y de violencia Cuando parece que no hay salida Reggae music in my heart Reggae, reggae music in my heart Empezando por la calma una vez más Empieza la migración, empieza la migración Esto es un viaje Esto es un viaje Esto es un viaje Un viaje Saliendo del pantano Saliendo del pantano Saliendo del pantano Nos encontramos Saliendo del pantano Nos encontramos Pariguanasound Yes Pariguanasound Yes Pariguanasound Listas para despegar Una vez más Una vez más Resistencia Omega Resistencia Resistencia ante todo Saliendo del pantano La Bona La Bona La Bona La Bona La Bona La Bona Give me the version. A creation of life, love, strength and health. So we give it a chance, Oja, in the great congregation of the righteous, Selah. In the beginning was the Word. The Word you call to will serve flesh and dwell as men. The Word you call to will serve flesh and dwell as men. Cada día crece y permanece con tu mente fuerte. Te lo dice Rachel, permanece con la mente fuerte. Te lo dice Rachel, permanece con tu mente fuerte. Te lo dice Rachel, permanece con tu mente fuerte. Aunque lo que no vemos siente piensa crecer. Aquí lo que parece, es que el demonio se aparece. El demonio se hace. Te hace dudar de tu fuerza. Te hace dudar de lo que tienes en la espalda. Dame la energía e inspiración Inspiración para levantarme una vez más Inspiración para la fuerza encontrar una vez más Con esta cruda realidad con la que me tengo que encontrar Y volver a intentar luchar Una vez más me voy a despertar Una vez más en esta realidad Una vez más me voy a despertar En esta cruda realidad Lima, esta ciudad Me tiene harta a veces no me deja respirar Demasiado ruido, demasiada interferencia Demasiado ruido, es una urgencia Lo que no ve, no ve, tanta surgencia Tan difícil luchar Pero no me asustan, yo me voy a levantar Es una prioridad que tengo bien claro en la cabeza Nadie me lo va a cantar Y le voy a despertar Ay, no, viene de mí mejor en el辺 central Con el nuevo mayor Comunerado mayor Dejad de mis hermanas Contratumente Tus hermanas Cortadín Así que ya sabe Lo que es el corazón Dice cuando la Bombe a las salas Red from the flow Flows like the ring Tariguana Sound System Chachacas Selectress Y Rachel Podimic Abriga ertos Rock mismo Chachacas Surge Arregle Tor percentil Arregle Divirt Apricor ¡Suscríbete! 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 Pero solo, 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 solo por un momento, porque luego viene otro momento y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Ahora que vamos a poner ya chata. Un poco de Finlandia, Dreadlock Tales con Horn of Zion. Dreadlock Tales, me empila Dreadlock Tales. Los hermanos de Dreadlock Tales son los hermanos que nos han apoyado desde el principio, enviándonos sus vinilos, así que un saludo para ellos a Dreadlock Tales de Finlandia. Dreadlock Tales, me empila Dreadlock Tales. 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 Dreadlock頻组. Dreadlock Tales. Este movimiento en infinito Me lo dice todo el tiempo En todos los styles La naturaleza me lo dice en todo el tiempo Me lo dice en todos los styles Así lo interpreté Y por eso te lo canto hoy En Parihuana Sound Connection La Parihuana Connection La construcción Me encanta la construcción de la parihuana Las parihuanas siempre andan muy hermanas Muy hermanas Parihuanas Las parihuanas siempre andan muy hermanas Parihuana Muy hermanas Ninguna Parihuana se queda atrás Ninguna Parihuana se podrá desconectar Hasta tu enemigo está conectado Yo recuerdo este momento A ti A tu enemigo Entiéndome Esto es un desejo Que es Es una locura Lo sé Me dejó llevar Resistencia En la suerte En la suerte En la suerte En la suerte Para otras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pregúntale a tu gato. 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 Pregúntale a tu planta. Pregúntale a tu planta. Pregúntale a tu planta. Pregúntale a tu gato. 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 Y esa vibración me la llevo a todas partes Para enfrentar todas las situaciones que vengan hoy Mi nena y siempre Su vibración me la llevo por hoy Backslide, backslide Un empaco ligero y me voy a llevar por todo un día Por todo este viaje Por todo este trayecto Con todo este proceso Dentro y fuera de mí Un empaco ligero Y así salgo más rápido del agujero Yo emprendo mi vuelo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Emprendo mi vuelo Como una pariguana Hoy, hoy Y despego Te contagio estas ganas Que el vuelo, 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 vuelo Pa' que el va, quiero Libertad siento Libertad siento y me expreso A través de Star Reggae Music Star Reggae Music Libertad de encuentro Star Reggae Music En esta vibración En esta vibración En esta vibración En esta vibración Con esto nos despedimos Muchas gracias, ha sido un gusto Gracias a Gorila Blanco Este ha sido el primer programa Todas las semanas Un nuevo invitado Un nuevo set, un nuevo show Damos gracias a todos Y a Chati Rachel Todo por hoy Adiós Parihuana Y a Chati Rachel Por mi, y a Chati Select Parihuana Sound Sound Parihuana Sound Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.